La idea de este video es mostrar cómo se hace una animación con un movimiento de una cámara en forma estática y otro movimiento con una cámara de vista dinámica. Ahora no existe un botón acá en el espacio de trabajo de animación en Fusion 360 que diga cámara más que nada todo lo que yo mueva en el espacio se va a ir grabando a medida que yo vaya configurando el tiempo. Entonces lo primero es que decir que lo que quiero mostrar o que quiero rotar en este caso voy a trabajar con la parte delantera de este vehículo pero para mostrar esta parte delantera tengo que girar el objeto en su eje y después alejarme para tener suficientemente el espacio para poder hacer el desarme de la parte delantera de este vehículo. Entonces ahí estamos. Primero acá está la línea de tiempo voy a dar unos tres segundos y en esos tres segundos yo debería mover el vehículo. Si yo lo muevo violentamente muy rápido la animación también va a quedar con esa característica. Entonces uno lo mueve lentamente por ejemplo ahí incluso podría alejarme un poco. Ahora veamos cómo quedó esto hago un play acá ahora si yo quisiese que fuese más lento yo tengo que el tiempo aumentarlo por ejemplo acá a seis segundos entonces vamos a probar ahí se puede ver que mucho más lento ya que está en el tiempo de los seis segundos bien ahora vamos a sacar el tren delantero pero para ello acá solamente vamos a mover los componentes tenemos que sacar este perno que está acá lo selecciono letra M y con la flecha lo voy a desplazar por acá acá tengo que marcar esta este icono que significa que va a marcar la línea de desplazamiento un ok ahora qué pasa acá están al mismo tiempo o sea si yo hago retrocedo hago un play a medida que yo vaya avanzando se va saliendo el perno personalmente a mí no me gusta entonces esto que es el perno M6 por 40 tengo que desplazarlo al final de la cámara no se va a mojar por ejemplo ahí vamos a ver qué pasa termina la cámara y ahora sale el perno entonces lo vamos al final y ahora que tengo el perno tengo que sacar los componentes que están acá que son la rueda esta pieza entonces aquí uno abre este árbol el tren delantero la rueda los pernos y seguramente esos serían los componentes entonces ese con la rueda aquí un perno acá hay un eje y acá está la otra tuerca entonces vamos a ver qué pasa ojalá que no haya ningún otro componente que esté acá y no lo vaya a desplazar letra m mira ahí quedó la gol y entonces cancelamos esa gol y estarían acá ahí se fijan ahora nuevamente letra m por ejemplo ahí no es necesario que yo presione este icono porque ya está ruteado no es cierto como eres acá ahora ahora qué pasa si yo hago un play nuevamente se fijan ahí hay un choque virtual lo cual no es bueno entonces lo vamos al final ese es el perno entonces estos componentes que están acá abajo todo esto lo puedo seleccionar con chip sostenido y los tendría que desplazar posterior al nuestro perno ahora lo podríamos reducir el tiempo para que fuese más rápido en dos segundos y acá también creo que esta pieza la podríamos reducir pero veamos cómo pasa vamos desde el principio entonces aquí está la prueba deberíamos llegar 14 segundos de trabajo y ahí sería más rápido de salida del tren delantero tenemos eso ahora deberíamos sacar la parte de la rueda tengo dos alternativas o podría trabajar con un zoom o podría trabajar en una cámara estática para no perder la continuidad y ver todos los que son los componentes vamos a dejar una cámara estática entonces vamos a avanzar unos dos segundos deberíamos sacar la tuerca con la letra m vamos a bajar bien alejado acá ruteamos y ahí se puede ver el camino que tiene que es la lógica del desarme o arme según el punto de vista la rueda m ahí ok el perno m y por último la golilla m y por último la golilla m que aquí tengo muy poco espacio pero lo vamos a bajar ahí entonces ahora voy a alargar esto un poco más arriba y vamos a ver cómo queda vamos un play nuevamente dejemos ruteando lo que es el tren delantero pero ahí de nuevo salen de forma incorrecta y eso es porque acá está en forma desfasada se fijan ahí entonces uno debería salir acá el otro acá vamos a ver qué pasa entonces vamos a ver solamente un instante vamos a ver un play ahí me equivoqué porque tiene que salir la tuerca primero entonces esos son los errores que hay que evitar entonces cómo arreglamos eso acá claro aquí tengo la tuerca esa es la tuerca entonces esa tiene que estar acá está acá ahora vamos a probar ok ahí estaría lo dejamos al final entonces tendríamos ya 25 de 21 segundos que me interesa voy a sacar toda esta parte que es la cabina o podríamos sacar la parte de rueda me voy acá a dar unos segundos y acá me voy a enfocar en la cabina entonces vamos a girar un poco nuestro juguete lentamente por ejemplo ahí entonces esto a medida que uno va trabajando se va alargando entonces veamos qué pasa claro ahí la rueda sale del cuadro pero lo importante es que después queda al final entonces sirve bastante voy a alargar esto hacia arriba del cuadro para ver dónde estoy ok y ahora vamos a sacar todo lo que es la cabina todo esto pero lo vamos a sacar como un todo entonces alargo acá ya llevamos 30 segundos sería en este caso la trasera de la cabina ¿no es cierto? ¿no es cierto? el soporte ahí me equivoqué el soporte faltaría este que es la cabina en sí entonces M acá marcamos la ruta y ok entonces vamos a ir acá solamente ¿no es cierto? ahí va la cabina ¿no es cierto? bueno acá en la cabina es bastante sencillo porque vamos a desprender en la parte trasera de la cabina entonces vamos a darle los segundos letra M ahí ok ahí está el ruteo automático otro segundo más vamos a sacar acá vamos a sacar solamente el techo porque se entiende que estos tarús que están aquí son los soportes ok y queda bastante corto entonces vamos a probar acá como está quedando ahora ahí la parte del techo acá ahí tal vez debería haber estado con un poco más de holgura pero no fue así ese es un error que cometí ahora me gustaría acercarme a la parte de la rueda entonces vamos a hacer acá cuando es movimiento dinámico hay que darle una buena cantidad de tiempo y me voy a acercar acá despacio entonces vamos a ver cómo quedó esto no sé cómo quedó ese desplazamiento vamos a acelerar ahí veamos qué pasa claro ahí estoy dando bastante espacio para poder sacar en este caso vamos a sacar un segundo letra M y otro segundo más letra M tal vez quede muy rápido pero vamos a ver qué pasa entonces aquí me está molestando ahí el esa pieza que está ahí me molesta ahora si yo hago esto fíjense automáticamente se genera una cámara entonces mira vamos a ver porque moví el scroll del mouse entonces vamos a ver cómo quedó el efecto ahí hay un movimiento que fue involuntario lo vamos a suprimir lo vamos al final es porque me está marcando el eje se fija entonces aquí uno busca el eje de la rueda letra M y la golilla M entonces acá hacemos esto ok veamos cómo quedó esto desde este punto hay que volver hacia atrás bueno, va la tuerca va la rueda y ahí está saliendo el eje con la golilla entonces acá hay que arreglar esto tenemos en la tuerca al final del movimiento ahí está alineado después tengo la rueda después tengo el eje de la rueda y después tengo la colilla entonces ahora hacemos un play lo vamos a adelantar un poco tal vez la parte de la cabina está muy lento ahí me acerco ahí me acerco al tren trasero este espacio en la cámara ahora vamos a desprender ahí está bastante rápido a diferencia de lo que fue adelante ok entonces lo vamos al final ahora aquí lo que yo necesito quiero sacar la parte de la pala entonces vamos a dar otro segundo y acá me voy a girar por el otro lado entonces me voy a disminuir acá muy lentamente vamos a ver como que este movimiento que está bastante exigido entonces vamos a ver cómo está esto tal vez quedó demasiado rápido ahí ya ahí no creo que esté mal entonces vamos a quedarnos hasta el final vamos a hacer el último movimiento entonces acá lo que vamos a jugar voy a mover todo de una sola vez voy a dar dos segundos después alineamos los tiempos M entonces vamos a hacerlo así y después lo vamos a dejar hacia adelante entonces qué pasa la línea está en diagonal entonces tendrías que marcar acá para que siga el rastro ok después viene un un tarugo aquí esta pieza uno empieza aquí a ver dónde está la pieza porque yo lo que estoy haciendo acá ahí me dice manilla pala eje pala entonces el eje pala con la pala con esta letra M la vamos a sacar y después que tengo eso voy a dar otro segundo acá para hacer un acercamiento a esta zona entonces ahí lo vamos a dejar así despacio ok va otro segundo y vamos a sacar la pala con la M vamos a probar cómo quedó esto entonces nos vamos nos tenía tiempo acá vamos a probar ahí entonces podemos rectificar algo si quedó malo ahí está al mismo tiempo igual le da un carácter y ahora debería salir y ahora debería salir la pala perfecto ahora eh yo me voy a ir al final ya tengo un minuto y tanto un minuto entonces ahora yo quisiera hacer un alejamiento para ver todo el conjunto y lo vamos a hacer unos buenos segundos y me voy a alejar ahí después voy a dar otro segundo y voy a rotar esto lentamente para que se vea cómo es ok entonces ahora nos vamos al final vamos a hacer un pantalla completa y vamos a ver qué pasa ahora el azul habría que sacarlo a mí no me gusta mucho pero eso es fácil de hacerlo qué es lo que falta acá que las tuercas los pernos y las ruedas giren al momento que avancen yo tengo un video en mi canal donde aparece cómo se hace ese efecto no lo voy a hacer acá para que vean el video obviamente ahí está muy rápido pero lo importante es que no se cruzan las piezas que es un detalle no puede haber un choque virtual aquí quiero ver cómo quedó esto porque yo me alejo y diría ver todo el conjunto y acá hago un giro ahí ya hay un error fíjense ¿por qué? porque hay pocos segundos hay pocos segundos en ese movimiento de hecho quedó descuadrado ¿se fijan? entonces eso no es bueno a no ser que yo lo trate en un video después pero no es la idea entonces acá volvemos a la pantalla ahí se ve que está descuadrado ok vamos a sacar el fondo el fondo azul lo voy a bajar en blanco y se puede ver de mejor forma y ahora que tenemos eso hasta el fondo acá bueno voy a guardar esto esto es un storyboard 1 ahí está el storyboard 1 si yo quisiese hacer otra animación marco el signo más y genero otro storyboard que sería el 2 ahora lo vamos a publicar acá dice todo el storyboard bueno hay uno entonces no hay mucha diferencia acá el 16.9 hacemos un ok lo vamos a guardar directamente acá en el escritorio entonces ahí y ahí se va a empezar obviamente a hacer el render vamos a ver cómo queda esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Terminó el video, vamos a ver cómo quedó. Acá está el video, vamos a hacer un doble clic, vamos a ver cómo quedó. Ahí se pueden ver que hay unos bordes que están mordidos o pixelados, pero hay que recordar que el Fusion 360 no es un software de edición de video ni de captura. La idea es que se entienda, entonces acá se puede ver cómo gira, es una cámara estática, no es cierto, la dinámica, ahí está en dinámica nuevamente. Ahora claro, aquí está con colores asociados a un color cíclico, si nosotros quisiéramos trabajar con textura, obviamente relacionadas con el material se puede hacer. Ahí estaría finalizando ya con la pala y después mostrando todo el objeto. Acá yo creo que lo que cometí el error no fue centrar todo el objeto en relación al marco. Ahí también fue muy violento y aquí hay un espacio muy grande, entonces igual no queda bien, a no ser que yo después lo trate en otro software y pueda colocar tal vez algún texto o podría colocar un texto dinámico que vaya avanzando a través del video. Pero bueno, eso sería todo, gracias por su atención.